¡Pfff! 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 ¡Hola, pequeños Spice! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, Spare Kule, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada, haciendo la cobertura de la actualidad del Barça. Así que si aprecias, aprecias que tu amigo vecino se pegue estas curradas... ¡Cajam! ¡Perdón! ¡Te jodes! Te jodes, por lo que os digo, porque toso, no voy a editar un carajo. Eh... Pues dale like. Un poco raro pedir que te suscribas y que le des un like a este vídeo, después de lo que acabo de decir. Pero a ver, cuando estás entre colegas ya sabemos que tirarse un pedo no es constitutivo de ponerse colorado. Es constitutivo de reírse y que se ponga colorado el que lo huele. Así que nada, señores. Suscríbanse al canal, denle like y, como siempre os digo, si queréis que el canal crezca, compartirlo por WhatsApp con vuestros amigos en vuestros grupos. Eso es fundamental. Y por cierto, que hay dos vídeos nuevos del Doctor Spider. Irá en la descripción, debería estar el link al nuevo canal. Ya hay tres vídeos en el canal, así que os espero también en aquel canal que igual también os gusta. Si os aburrís, si os gusta el estilo del Spare Kule, corriendo al otro canal, a ver los vídeos del Spare Kule y ver los consejos que he dado. Que ya he dado consejos laborales, de estudio, de crisis de los 40 y de si ser infiel o infiel o qué cojones hay que hacer. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de Robert Lewandowski porque, señores, Robert Lewandowski parece que tiene una leve lesión. Hablando de que las selecciones no lesionan a los futbolistas, qué curioso, qué curioso que los futbolistas se van y siempre que haya alguno, no solo de España, de todas las selecciones, siempre hay alguno, oye, que acaba tocado. Siempre. Para las selecciones no provocar lesiones. Es muy, muy curioso cómo no hay prácticamente selección que en el parón de selecciones no se le joda por lo menos un tío. Pero por lo menos uno, ¿eh? Y dices ya, pero hombre, Spider, ya lo dice el señor de la fuente, el minutaje es muy pequeño y tal. Ya, el problema es que de la fuente no factoriza otros aspectos importantes de ir con las selecciones, más allá del minutaje, que es, por ejemplo, el desplazamiento, el tener que cambiar de metodología, el tener que cambiar de ambiente, el tener que cambiar de lugar de entreno, el tener que cambiar metodología de entreno, el tener que... Claro, una cosa es en tu club que te dan un seguimiento pormenorizado. Y otra cosa es estar en la selección que, oye, tendrían que tener un informe individualizado de cada uno, compartir con cada club para saber un poco las cargas de trabajo, consultarle a cada jugador. Claro, seguramente llegan a la selección, la selección tiene su preparador físico, tiene su no sé cuál, tiene tal, su dietista, y entonces, bueno, pues tienen todo. Y tienen que los jugadores cambiar de ambiente, cambiar de metodología, seguir jugando, jugando de otra manera. Aquí te pido que corras, aquí te pido que estés estático. Allí te pido que hagas esto, aquí te pido que hagas lo otro. Bueno, pues al final, eso también tiene un impacto. Y luego los jugadores que tienen que viajar lejos. Porque una cosa es, bueno, pues si te convoca España y los partidos son en España, bueno, pues mira. Pero claro, te convoca Brasil y los partidos son en Perú. O sea, ¿tú sabes lo que es ir a Perú? Yo sí lo sé, desde España. Es un coñazo de cojones. No por Perú, que se come un ceviche que te cagas. Y a mí me encanta cuando he ido a Lima. A mí me encanta Lima, me encanta. O sea, es una ciudad, a ver, que por un lado está hecho concha, pero por otro lado hay un barrio de Miraflores y tal, hay una serie de zonas. Coño, que se come un ceviche. La comida peruana, para empezar, es que es una puta locura de lo rica que está. Pero es una puta locura. O sea, en Perú se come, pero vamos, como en Perú, bueno, es que al final dices en Latinoamérica, ¿en qué país se come mal? O en España. Es que en ningún lado. Pero bueno, todos tienen algo que ofrecerte que es cojonoso. Pero bueno, ya me entendéis, que me voy de tema y me voy a tomar por culo hablar de cualquier mierda. Cuando aquí estamos hablando de que, claro, Rafinha se tiene que ir a Perú, o Bolivia, o donde coño sea. Encima, en algunos sitios a jugar en altura. Claro, estos jugadores, qué raro. Se lesionan. Lewandowski, que se tiene que ir a no sé dónde coño ha jugado con Polonia, pero a tomar por culo seguro. Que a tomar por culo no es que tenga que ser a 12 horas como Perú, pero coño, solo que esté a 3 horas o a 2 horas y media, vete al puto aeropuerto, sube a un avión, entra en un cilindro de aluminio, despega, ponte a 10 kilómetros de altura, presurizado, baja, ponte... Ah, tío, o sea, si esto la gente cree que no tiene ningún impacto en el ritmo circadiano, en la fisiología del ser humano, claro, estamos lidiando con retrasados mentales. O sea, no hay más que decir. La ciencia demostrará, si no lo ha hecho ya, que todos estos factores son fundamentales para lesionar a un jugador y venga a calendario, venga a viajes y venga a meter... Y ojo que en noviembre otra vez, porque en noviembre habrá otro parón de selecciones con esta mierda de la Nations League, que es que no le interesa a nadie. Bueno, sí, hay gente que le interesa, porque los campos están llenos, pero bueno, son una mierda. En realidad, esa gente que va al campo a ver estos partidos no son nadie. Ya está, todo el público, lo he solucionado. Así mi argumento cuadra. No le interesa a nadie. La gente que está ahí no son nadie. Ya está, a la mierda. Bueno, si os gustan las selecciones, evidentemente, estos partidos os deben monar que te cagas. De hecho, conozco a gente que es más de la selección que de su club. Sí que la conozco. Si el otro día me estaban preguntando, ¿tú que eres más de España o del Barça? Digo, no me hagas preguntas pelotudas. Digo, ¿cómo voy a ser más de España que el Barça? Y me dicen, pues yo soy más de España que el Real Madrid. Y digo, hostia, ¿en serio? Me dice, sí. O sea, ¿tú prefieres que España gane la Eurocopa que el Madrid la Champions? Me dice, sí. Joder, eso no lo había oído en mi puta vida. Pero vale, felicidades. O sea, bien, bien, bien. Bueno, dicho esto, que no sé, cada cual tiene sus gustillos. Lewandowski lesionado. Entonces, Lewandowski lesionado. ¿Me jode que esté Lewandowski lesionado? Sí, me jode. Porque estábamos empezando a ver la mejor versión de Lewandowski. Y la verdad que espero, dicen que es una lesión leve. Espero que sea leve, lo suficientemente leve, para que haciendo descanso contra el Sevilla tengamos capacidad de tenerlo contra el Bayern y contra el Real Madrid. Porque me parece que esos dos partidos lo vamos a necesitar. Ahora bien, que descanse contra el Sevilla no lo veo mal. Y no lo veo mal porque si Rafinha está bien, no me importaría ver una delantera con Rafinha, Pau, Víctor y Ansu Fati de titulares. No me importaría lo más mínimo. De hecho, estaría encantado de verlo para ver si estos tres jugadores con el método Hans y Flick espabilan y despiertan. Que no es que espabilen tipo bronca, sino que venga, que también se pongan en modo competitivo y vean que quizá también tienen opciones de jugar si hacen lo que Hans y Flick les pide y lo hacen bien. Que aparte son jugadores que yo creo que pueden ejecutar bien las instrucciones de Hans y Flick y demostrar que tienen nivel para estar en el Barça. Particularmente, Ansu Fati, pero ojo, que Pau Víctor también creo que tiene bastante que decir en un terreno de juego. Por lo tanto, a ver, no me parece un drama. Creo que Hans y Flick va a recuperar a Fermín, a Dani Olmo y a... ¿Quién es el otro? Hay tres que vuelven. A Gabi, ¿no? Gabi, Fermín y Dani Olmo. Sobre todo Fermín y Dani Olmo que han tenido lesiones que, bueno, que dentro de todo se podría jugar. Y Gabi que vendría de una larga lesión y que la verdad que le hace mucha ilusión verlo jugar otra vez porque porque la verdad es que después de lo que ha pasado es terrible, ¿no? Y verlo corretear y jugar y con ganas y con potencia y con fuerza y musculado y tal, pues la verdad que mola. Mola, mola mucho ver a Gabi recuperar y con ganas de volver. Así que bueno, Lewandowski con molestias es duda contra el Sevilla, pero ya veremos cuando vuelva a Barcelona mañana y le hagan las pruebas. Hoy no ha jugado con Polonia, ha estado en el banquillo porque evidentemente sí que ha calentado pero no le ha dado el cuerpo. Algo le ha pasado que no sabemos si es muscular o es una contractura o como lo que tiene la MIN. Fatiga muscular, que no sería nada descabellado teniendo en cuenta que acabamos de empezar la competición a finales de agosto y ya llevamos una traya que flipas en colores, pues normal que los jugadores estén ya entre la pretemporada. Por eso yo siempre digo tíos, busquemos una forma de jugar donde corramos lo mínimo posible. O sea, la ley del mínimo esfuerzo. Es que esa tiene que ser la premisa del Barça. Hay que mover la pelotita y correr poco y ya está. Y que corran los demás y si los demás acaban rotos nosotros tenemos siempre el salvoconducto de que nuestro juego es mover la pelota, no movernos nosotros. Nosotros movernos lo justo y mínimo para ser eficientes y rendir. Pero lo que tiene que moverse es la puta pelota porque es que si no no hay quien aguante este calendario. Eso o tenemos a 24 tíos titulares y entonces que puedas jugar tanto uno como otro y hay que reconfigurar las plantillas para hacer rotaciones múltiples a todo trapo, todo el tiempo. Ya está, ya está. No tienes titulares y se acabó. Bueno, o eso o bueno, o lo que está pasando, ¿no? Que le den por culo al calendario de la FIFA y si la FIFA no se pone de acuerdo con los clubes, bueno, que vaya a jugar la Nations League ellos, Infantino y sus amigos y ya está. Y a ver qué pasa. Señores, decidme qué pensáis de esta lección de Lewandowski y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo Decidnos de Spadércule. Chao. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider y soy el Pule. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider y soy el Pule. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider y soy el Pule.